Con cartitas, con cartitas y palabras Con cartitas y palabras Enamoran a mi Ya cuando se vean Que mi vida no se santa por el ser Hay pa' que te ganas oigar y escuchar y ser Y a mi ser Y a mi ser Como de ti, así, para ahora, que el amor no amé Ya cuando se ven, venía, nos pasaba a amorecer Si no me hagas, ni yo, nada, que el amor no amé Ya cuando se ven, venía, nos pasaba a amorecer Si no me hagas, ni yo, nada, que el amor no amé Ya cuando se ven, venía, nos pasaba a amorecer Si no me hagas, ni yo, nada, que el amor no amé Si no me hagas, ni yo, nada, que el amor no amé Si no me hagas, pa' nunca voy a batre Si no me hagas, ni yo, nada, que el amor no amé Ya cuando se ven, venía, nos pasaba en la clara Si no me hagas, ni yo, ta cuadra y me hagas, ni yo ya que es desagradable si esta máscita te apagará que es una joya que apresa la peluas casadas con madres ¡Aquí se vea mi amistad! Tranquilo, me quiero, me voy a dejar Ángate con la cerecita Los amigos han tomado el jugo Ángate con la cerecita Los amigos han tomado el jugo Láquí, me quiero, me voy a dejar ¡Suscríbete al canal!